Guantes nuevos contra guantes viejos. ¿Es lo mismo? ¿Es peor? ¿Tú crees que realmente afectará el rendimiento para tajar en la portería? Y pues cracks, para esto decidimos hacer los partícipes a ustedes con una pequeña encuesta en nuestro Instagram para saber qué es lo que piensan. Por supuesto quédense hasta el final para saber lo que decidieron ustedes, los suscriptores. Y por supuesto las conclusiones finales sobre este versus. Así que sin más por agregar, ¡comencemos! Diseño y detalles Muy bien cracks, en este primer punto vamos a comparar lo que es el diseño, qué tanta diferencia hay en el desgaste entre uno y otro. Y por supuesto, esos detalles que los caracterizan o los hacen ser un buen guante de portero. Comenzaremos con el guante viejo. Como pueden notar, lo primero a destacar es la zona de la palma que ya está desgastada en su mayoría. Principalmente en esta zona y en la parte de los dedos. Digamos que en la zona en donde ya no tiene ese colchón, ya es pura tela, se siente el impacto totalmente puro. Ese desgaste llega inclusive más abajo en la zona de la muñeca. Es más, podrán notar que en la parte donde se ajusta mejor el guante, ya se está descociendo. También de las zonas que tienen más desgaste es la zona del pulgar, tanto en la parte inferior como en la superior. Como es un guante de calidad, se ha mantenido dentro de lo que cabe bien. Toda la parte superior parece prácticamente intacta. Sí ha tenido su desgaste, pero no se nota tan drásticamente como en la parte de la palma, porque obvio es donde tiene más trabajo. En la parte de los nudillos tiene una zona con un poco de grip, la cual sí se nota un poquito desgastada, pero yo diría que en general aún es funcional. También algo que me gustaría mencionar es que la elasticidad del textil del guante, obviamente ya no se siente como el primer día. Pero para nada al ponértelo se siente flojo, como para que la mano no se sienta segura y abrazada por el guante. Ahora es turno de los guantes nuevos y como podrán notar, la primera impresión que tenemos aquí en la zona de la palma es que aún no le quitamos inclusive ese plastiquito de cuando son nuevos. Hagámoslo de una vez. Es más, tiene tanto... Cuesta trabajo quitárselo. Otro más. Lo tiene tan pegado que sí hay que quitarlo a detalle. Y bueno, ya que por fin pudimos quitarle todo el plastiquito, bueno, creo que todo, la palma se siente espectacular. Toda esta zona, inclusive se siente pegajoso el látex. Estoy segurísimo, aún no los pruebo, pero en cuanto toque el balón se va a quedar súper pegado a la palma. Podemos notar que inclusive en la parte de la zona baja de la muñeca también tiene esta zona de látex para amortiguar los golpes y por supuesto tener un poco de grip aún más con el balón. Si nos enfocamos en la otra cara del guante podemos encontrar este diseño, en el cual lo primero a notar son estas zonas en donde tiene exceso de grip, un relieve bastante brusco y agresivo, que para los nudillos y despejes con los puños te ayuda bastante. Además también podemos notar que en la zona de estos tres dedos, como se podrán dar cuenta, tiene un diseño totalmente diferente a los dos que tenemos en medio. Inclusive en la zona de la muñeca podemos encontrar una leyenda que dice que es látex alemán. Si nos vamos a la zona más baja del guante podemos encontrar que por supuesto nos cubre bastante bien hasta abajo, además que tiene esta pequeña tirita de tela que estira bastante bien como para que pueda tener fácil acceso tu mano, cosa que el otro guante no tiene y además nos encontramos con estas dos pequeñas tiras que tienen velcro para que podamos atorar una y después esta se atora en esta zona para que sea la segunda y haya una fijación suprema. Por cierto, cracks, habrán notado esta pequeña leyenda de arroba titanes 2 millones. Fue un pequeño regalo de nuestros amigos de Uno Keeper, ya que hemos llegado a los 2 millones de suscriptores en YouTube. Espero estés suscrito tú también. Y bueno, cracks, creo que para este primer punto ambos dieron una gran batalla, tienen grandes diseños, pero creo que en esta ocasión yo me quedaría con los guantes nuevos. Prueba de grip. Así es, amigos, en este punto hablaremos exactamente de las palmas, donde está el grip, lo más importante del guante. Comenzando con los guantes viejos. A mi parecer no se sintieron tan mal como para tirarlos a la basura, pero sí se me resbalaba bastante el balón. Digamos que si quieres atajar en modo leyenda, tienes que usar guantes de este tipo para que saques tu técnica al 100%, la colocación de manos perfecta para que por nada del mundo esos balones se te escapen. Obviamente yo te sugiero que hagas este tipo de cosas, tal vez para entrenamientos, partiditos, retas con tus amigos, porque para partidos oficiales realmente importantes, estos te pueden jugar una mala pasada. Como les comentaba en el primer punto, la mayor parte ya de la palma es tela, porque ya no tiene nada de látex, todo se le fue cayendo. Principalmente en la zona de los dedos, que es en donde a veces gracias a los dedos podemos rescatar un balón o podemos, aunque sea, desviarlo. Si llegamos poco a esos balones se nos van a escapar sin duda alguna. Ahora bien, que si hablamos de los guantes nuevos, como verán, esta palma está totalmente cubierta de látex, impecable, lo que te brinda una sensación de grip en exceso, brutal, se siente hasta pegajoso. Gracias a estas zonas que son un poquito más amplias de los dedos, te ayuda a acaparar un poco más de zona del balón. Como te decía hace un momento, los otros son como para atajar en modo de leyenda, y esto es tal vez un poquito más fácil porque en serio te los pones y los balones se te pegan súper, súper en corto. Ahora, no me lo tomes a mal que estos guantes solo son como para novatos. Para nada, crack, imagínate esto. Tienes una técnica de 10 y luego utilizas estos guantes, serías un arquero imbatible. Así que, crack, por decisión unánime, creo que los guantes nuevos se llevan la prueba de grip. Prueba de impacto Tal cual como lo dice esta prueba, vamos a recibir bastantes balonazos a gran potencia y veremos qué guante es el que resiste mejor. Comenzando con los guantes viejos, igual, citando al punto anterior. Como es tela, ya no hay tanto acolchado en la palma. Si recibes impactos bastante potentes, créeme que lo resentirás muchísimo. Tal vez al principio no te afectará mucho, pero si te toca un partido intenso y tienes malos defensores y te están balaseando, al final del partido toda la palma te va a arder como no tienes idea y olvídate al otro día. Te aseguro que terminarás con las palmas bien inflamadas. Aquí ya es más de tu nivel de técnica, qué tan buen portero eres, porque para parar y rebotar todos esos balones puedes hacerlo hasta sin guantes. Ahora bien, que si hablamos de los guantes nuevos, por supuesto que su acolchado está totalmente impecable, sin usar, se siente suavecito cuando te llegan esos balones. Entonces, obvio, en balones bastante fuertes, claro que sientes el impacto, pero para nada sientes un impacto directo, un impacto seco, a como si tuvieras pura tela o no tuvieras guantes. En su defecto, si no tuvieras guantes, pues te arde la mano de inmediato. Con estos, tal vez si tienes un partido bastante complicado, vas a poder recibir los impactos que gustes sin poderte lastimar para nada tus manos. Ojo, recuerden bien que para un arquero lo más importante es que tenga al 100 siempre sus manos, porque si eres de aquellos que juega varios partidos durante la semana y no utilizas unos guantes correctos, con el paso del tiempo te vas a ir lastimando cada vez más tus palmas y tu durabilidad. Como buen arquero, será muy poca. Y bueno amigos, creo que nuevamente se la vuelve a llevar los guantes nuevos. Comodidad. Así es amigos, ya tuve la oportunidad de probar ambos guantes. Y creo que puedo decirles bien cuál es más cómodo, cuál es más incómodo y el por qué. Comenzando con el guante viejo, por supuesto, como son míos y los he estado usando durante mucho tiempo, ya se siente el molde de mi mano aquí, se sienten cómodos para la usabilidad, pero eso sí, me sentía desprotegido porque cada vez se sienten más ligeros, más delgados y a pesar de que siguen teniendo buena elasticidad, como que en ocasiones inclusive me sentía como si no tuviera guantes. Y creo yo que si un guante no te hace sentir seguro, creo que no cumple su función. En cambio los nuevos, para nada son incómodos, por supuesto no se siente ya el molde de mis manos como en los viejos, pero la elasticidad de los materiales, la calidad, conforme los iba utilizando, sentía como el guante y mi mano se iban adaptando el uno al otro. Además que todas las ventajas que ya les mencioné en los puntos anteriores, me hicieron amarlos de inmediato. En este punto me atrevería a decir que es un grandioso empate, porque ambos se sintieron muy cómodos, pero eso sí, si hablamos de sentirte seguro en la portería, ahí pueden cambiar las cosas. Conclusión. Bueno amigos, ya en conclusión me gustaría primero arrancar con la encuesta que hicimos en Instagram. Esto fue lo que ustedes votaron amigos, creo que podemos notar que aquí hubo un ganador. Y si tú quieres ser parte de estas encuestas y ayudarnos, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, que es donde hacemos estas pequeñas votaciones. En cuanto a mi parecer, ya que tengo ambos puestos, puedo decirles con seguridad, el tener unos guantes en muy buenas condiciones te puede ayudar muchísimo, te facilita más la chamba de ser arquero, ya que es un trabajo muy completo, así que tómatelo en serio. Recuerda que el jugador que tiene la responsabilidad mayor en el equipo, por lo regular, es el arquero. Así que el tener tus armas bien afiladas, te puede ayudar a mejorar aún más tus habilidades. No te estoy diciendo que tires de inmediato todos tus guantes viejos, pero te sugiero que hagas lo siguiente. Si tienes partidos sin importancia con tus amigos, algunas retas, estos son los indicados cracks. Ya están usados, no pasa nada si fallas en algún gol, porque es un partido que no tiene relevancia. Proteges un poco tus manos, además que en ese tipo de partidos, no es como que te vayan a tirar disparos súper, súper potentes, que definan una final o algo así. Por lo tanto, es el momento ideal para utilizar tus guantes viejos. Eso te va a ayudar a que tus guantes nuevos son los de mayor calidad, no los desgastes tan rápido, te duren mayor tiempo, y así no tengas que estar comprando a cada rato guantes nuevos. ¿Te parece que somos ricos? Porque obvio, para un arquero, los guantes se van acabando súper rápido. Entonces creo que es una gran manera de que puedas darle mayor tiempo de vida a tus guantes. Los de mayor calidad, utilízalos para partidos importantes, para que en esos momentos en donde dependes de pequeños detalles de una salvada por desvío o un poco de suerte, como le quieras decir, puedas lograr esa gran final tan importante que tienes. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado esta gran comparación. No olviden dejar acá abajo todos sus comentarios sobre qué les pareció este video y por supuesto, ¿qué próximo quieren ver aquí en Titanes? ¿Qué próxima comparación? Ya sea de guantes, de tenis, de balones, retos de fútbol, algunos tips o tutoriales. Ya saben que aquí en Titanes, lo mejor de lo mejor del fútbol, siempre lo tendrán a su alcance. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que estamos subiendo videos todos los días. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, por supuesto en YouTube. Tienen que seguirnos cracks para que no se pierdan esos grandes videos. Bueno amigos, yo soy Capi y nos estamos viendo la próxima. ¡Gracias!